Bienvenidos a Resident Evil Dead Island, vamos a reaccionar al trailer, aquí Tito, aquí Finnews, y la verdad es que no me espero nada de esta película. Yo no he visto todavía Infinite Darkness de Netflix, ¿tú sí la viste? No, yo no sabía ni que existía, no sé qué es eso. Es una serie, es como una película que hicieron, pero para trampearlo lo partieron en cuatro partes y lo llamaron una serie. ¿Animación? Es una película de estas animadas de Resident Evil, que uno pensaría que deberían ser las buenas, pero es que ni eso se viene. Así que, bueno gente, ya saben, antes de empezar esta reacción, hagan esas cositas que les gusta a YouTube, darle like al video, suscríbanse, compartan, comenten, comenten qué opinan de este teaser trailer. A mí también me gusta, no solo a YouTube. Ah, ok, ok, bueno, perdón, perdón. Ok, vamos a darle play a esto y espero que no me den tremendo copyright. Mira, ya solo el juego de palabras me dio vergüenza ajena. Me recuerda a una frase de una película de Steven Seagal, que está Steven Seagal. No sé, como que tiene que, su enemigo es un, su rival es como un senador y el senador está por la tele dando un speech y en inglés dice, you can take that to the bank. O sea, llévatelo al banco, o sea, mis palabras van a misa. Y Steven Seagal responde con, I'll take you to the bank, senator, to the blood bank. Esa no fue la película en la que pegó a John Leguizamo, ¿no? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Solamente he visto ese clip, ese clip lo he visto un montón de veces y me hace un montón de gracia de lo mala que es esa frase. Esto me recuerda a algo que estás a altura. Oh, se llama Resident Evil. Tú, 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 ponle. A new evil has taken residence. Ok, el tiburón, alcatraz. Hay un manga. Tengo un manga que se llama, ¿cómo se llama? Heavenly Island. No sé si se habrán inspirado en esto. Que también es de Resident Evil, que van a una isla y hay zombies. En fin, que esto parecen, no sé, turistas. Ahí está el tiburón. Antigurón zombie, por supuesto. ¿Cómo era la de V. Paul? La de House of the Dead. Sí, 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 con la escena esta del barco y la isla. Deberíamos, Finius, deberíamos traer esa película al canal. Deberíamos, sí. Sí, es brutal. Hay que hacer reseña a esa peli, ¿eh? Joder, esa sí que tiene una buena frase, ¿eh? Oh, sí, 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 sí. Gente, si no lo saben, hay una frase en la película de The House of the Dead, donde el malo y el protagonista están hablando. El malo tiene al protagonista así entre sus manos. Y el protagonista le pregunta, ¿todo esto lo has hecho porque quieres vivir para siempre? ¿Por qué? Y el malo le responde, ¿ser inmortal? No, mierda, la cagué, es al revés. Es al revés, es al revés. Bueno, da igual, da igual. El protagonista le dice, ¿todo esto lo has hecho porque quieres ser inmortal? Dime por qué. Y el otro le responde, ¿to live forever? ¿to live forever? Sigamos. Ok, tenemos a Chris, tenemos a Leon. Oye, de verdad, es que ya es para que se llame todo esto, en vez de llamarse Resident Evil, ya es para que se llame el show de Chris y Leon. No, especialmente de Leon. Está todo el rato ahí. Ahora Leon está en todo, sí. Está en todo, está en la sopa, estoy harto. Resident Evil, Death Island. Vale, aquí la gente está hypeada porque va a salir Jill Valentine por fin. Y yo me estaba preguntando una cosa. Y ya tengo la respuesta. Pero durante días me estaba rayando esto. ¿Qué ves aquí? ¿Tú ves a la Jill Valentine del 3 Remake, no? Veo, sí. ¿Tú jugaste el 3 Remake? No. Ok, pero esta misma Jill Valentine, literal, con la cara y todo, o sea, es el modelo del Resident Evil 3 Remake. Mientras tanto, el Leon anterior, bueno, es que nunca han tenido una consistencia con las caras estas de Capcom, jamás. Eso se les ha dado. Sí, es verdad que el que más sufre es Chris, ¿eh? Y este Chris, por lo menos, se nota que es Chris, pero no se parece a Chris. Sabes que es Chris, pero es como que, ¿por qué siempre me la estás cambiando la cara? Entonces tenemos una especie de, no sé si ni siquiera si hablo, multiverso de Resident Evil donde Leon es Leon, Chris es Chris. El que más o menos conocemos, pero ahora está la Jill Valentine de un timeline alternativo que es el Resident Evil 3 Remake. No entiendo, en fin, no me gusta nada eso. Pero aparte, otra cosa que no entendí. Este juego sucede después de los eventos de Resident Evil 5 y de 6. Leon y Chris tienen cierta edad y se les nota. Pero esta, ¿te fijaste qué es la Jill de Resident Evil 3? O sea, es Jill de 1998. Sí, porque en el 5, Jill está bastante deteriorada, ¿eh? Sí, de la cara se lo daba y estaba rubia. Sí, eso es lo mejor que hicieron. Exacto, y yo digo, ¿y esta mierda qué es? Y si claramente sucedió después del 5, ¿por qué se le ve joven otra vez? No entiendo nada, ¿qué es este canon? ¿Qué está pasando aquí? ¿Están intentando destruir el 5? Sería una buena idea. No estaría en contra. Lo que leí en la sinopsis de la página de la película, bueno, lo leí en Reddit, pero la gente se metió ahí y lo que pone es que Jill Valentine, el proceso de envejecimiento se le ha parado desde que el Nemesis le metió el virus T en el juego... ¿en el juego? 3. En el 3. 3, ¿no? Y digo, ok, vale, te acabas de cargar, no sé si eres consciente, el Resident Evil 5. La historia. Y esto es canon, o sea, los juegos y las películas según Capcom son canon. Tengo entendido. Y el caso, ok, y aunque no lo sea, ok, te compro que la tipa aún tiene pinta de tener 22 años, mientras Leon y Chris están ya en los 40 y muchos, pero, ¿por qué después de 25 años sigue vestida literalmente como en esa noche del Nemesis? Ya, en su outfit favorito. Guarra, dúchate, cámbiate de ropa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estupidez? Man, todas estas películas son estupidísimas, malísimas, todas. Sí, te dirán, lo piensas demasiado, ¿no? No pienses. Yo no funciona así, eso de no pensar demasiado. Aunque sea una mierda de zombies que no tiene sentido, dices, chico, es que tómate por lo menos el detalle de cambiarle, o el peinado, que no envejezca no significa que mentalmente no esté envejeciendo. ¿Por qué se iba a vestir literalmente la misma ropa de juego 3? Ya sabemos que es para que la reconozcamos y digamos, oh, Jill, esa es la Jill de Nemesis. Y no hacen ni el mínimo esfuerzo, ni el mínimo esfuerzo. Es increíble. ¿Cuándo sale esto? Este verano. Crézame. Y dices, sí, ok, ella mentalmente tendrá 42 años, ok, pero aún se ve sexy y se pone la ropita del 3. No me importa que se ponga la ropita del 3. O sea, pero que por lo menos varíes, que literalmente es la ropa que llevas anoche. Y han pasado 20 años más. Que los otros también se visten con ropa táctica, exacto, pero va cambiando. O sea, es distinto el modelo. Leon cambia de chaquetas. Respira, respira. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Y qué es esto del virus T? Que tiene metido que ahora no la envejece. Entonces, ¿por qué envejeció en el Resident Evil 5? ¿Por qué? Es que me caen mal estas pelis. Uno pensaría, las películas de CGI, de Resident Evil, por lo menos deberían ser las buenas, ya que las de live action siempre nos van a dar una patada en los cataplines. Pero no. Es que acá se la pela. Se la pela por completo cuidar los más mínimos detalles. Y la otra cosa es mierda. Entre tanto... Cabreo, ya se me olvidó lo que iba a decir. ¿Sabes lo mejor? ¿Qué? Que no sale ninguno con sombrero. Y bueno, espérate. Espérate a que salga. Espérate a que la veamos. Uno saldrá. Claro. ¿Saldrá algún Tyrant, algún Mr. X con su sombrerito? ¿O saldrá algún Likker con el sombrero mexicano? ¿Hace falta? Hombre, como van a ir turistas a la isla, alguno se convertirá en una especie de bitch y tendrá su sombrerito, una fedora o algo así. Sí, sí, sí. Eso tiene que estar. Lo positivo es que por fin, después de todos estos años, vamos a ver a dos personajes interactuar que nunca han interactuado entre ellos. Que son Jill y Leon. Entonces, eso me va a parecer curioso cómo van a desarrollar eso, porque no se conocen. Para nosotros, no se conocen. Pero igual en el juego, en cuanto Jill ve a Leon, dirá Ah, Jill, oh, fuck it, Leon, ¿qué tal? Igual ya hacen la de que ya se conocen. Yo preferiría que hagan la de no conocerse, personalmente. O sea, de saber que existen, pero de no conocerse. Me gustaría verlos conocerse así, en plan, nice to meet you, ¿cómo estás? How are you? Me llamo Jill. Y sabemos algo del argumento de la película. Se van a una isla y... Y salen zombies. Y ya está. Pero qué argumento, chicos, si es todo lo mismo. Esa es otra cosa que quería decir. O sea, ¿cuántas veces puedes hacer la misma mierda? ¿Cuántas veces puede Jill, Chris y Leon salvar el mundo del puto virus T? O del virus Z, o del... Entonces... Entonces, ¿qué? Ya no hacemos más pelis de Resident. Coño, pues claro que no. Claro que no. Me lo dices aquí, como si yo... Pues claro que no. Son una mierda todas. Las de CGI también. Gente, a ver, mi querida comunidad de Resident Evil, ¿en qué momento y por qué hemos aceptado que adaptaciones de Resident Evil sean putas películas de acción? Putas películas de estilo John Wick. Y de John Woo. ¿Por qué? O sea, ¿quién ve Resident Evil Resident Evil 1, el juego? Y luego Resident Evil 2 y piensa. Pues hay que adaptarlo. Sí, sí, sí. Y va a ser estilo John Wick. Pero desde el día uno lo hemos aceptado. Desde la primera película. Y es verdad que la primera película, en comparación con las demás, no parece de acción, pero es de acción. Le falta acción. La vieron y dijeron, le falta acción. Sí, sí. Porque la esta. O sea, ¿quién ve Resident Evil 1 y a la hora de adaptarlo dice, pues voy a poner a una tal Alice que mueve objetos con su mente? Tiene telequinesis. ¿No te acuerdas? Y lo hemos aceptado. Y en las de CGI no serán tan malas como eso. No, pero siguen siendo basura. Que no tienes basura sin sentido. Dijeron, la vieron y dijeron, ¿has visto la escena del perro de la primera película? Quieren toda la película así. Todo con escenas así, de ese estilo. Ya, ya. Y con cada secuela, aún más. En fin. Que sí, ok. Que en el Code Verónica estaba la serie esa de la Claire corriendo, huyendo del helicóptero. Ok. Eso es una cinemática. O sea, no refleja lo que es el juego. Yo diría que Némesis, el tercero es el que es de acción de verdad. Ese ya está más movidito con el tema de Némesis y persiguiéndote. Pero bueno, que las películas, es que las películas CGI con los personajes oficiales, las que deberían ser de terror, no lo son. O sea, mamas de las de Paul Anderson, no entiendo nada. Y esta película tiene una pinta de ser una puta mierda igual que todas las demás. Degeneration, Damnation, Vendetta. Es verdad que la de Damnation es como la menos mierda de las tres, la más aceptable. Y bueno. Me gustaría que adaptase en Resident Evil 4 a películas. ¿Lo van a hacer? En España, ¿no te has enterado? No, no me he enterado. Por eso te pregunto. Han hecho, ya han anunciado reboot o otro reboot live action y que supuestamente esta vez van a seguir la historia del Resident Evil 4. Espero que salgan las monedas de Franco. Las monedas, las pesetas de Franco tienen que salir, tienen que salir. Es la clave. Así que nada, veremos, veremos Death Island. en los comentarios dijeron que hagamos reseñas de todas las películas de Resident Evil animadas. ¿Tú te animas? Vale, bueno, sí, ¿por qué no? Ya que ya se ha acabado la mierda de Last of Us, vamos a meternos otra mierda. Eso, eso. Les encanta comer mierda. Por eso jugamos Atomic Heart también. Sí, otra, bueno. Otra, otra. Por cierto, gente, supuestamente Atomic Heart 2 está en desarrollo. No entiendo nada. Se juego fe una basura. Pero bueno, acabemos ya esto. Pónganme en los comentarios qué opinan del Resident Evil Death Island. Yo creo que la vamos a poner a parir. Yo creo que no hace falta ser experto para saber qué va a ser una shit. Una ultra shit. Una tremenda M. Y ya está. Cuando salga la veremos. La veremos gratis. ¿Sería lo suyo? Sería lo suyo. Que nos invitasen. Que nos invitasen para verla. Así no tener que financiar esta porquería. Pero si llega... Eh, pero seremos justos. Si llega a ser buena lo diremos. Si llega a entretener lo diremos. ¿Sabes? Ok, lo voy a decir ya. Si esta película acaba con que Jill le dan algo, una inyección o... Yo qué sé. Si le dan algo para que al final ella envejezca de manera natural y esté con el mismo look acorde a su edad yo rescato la película. No jodas, solo por eso. ¿A ti te... ¿Tú ves algún sentido en que Chris Redfield esté como un viejo y ella parezca todavía que tenga 20 años? No, pero... O sea, tu idea de que la película sea buena va a ser que le den una medicación que le haga parecer que tiene 20 años más. Para mí... Que no se la van a dar. Para mí, mira, yo le doy un punto a la peli por eso. O sea, digamos que le doy un 6, le doy un 7. Es a lo que voy. Vale, le vas a subir un punto solo si sale... Sí, le subo un punto solo si tiene ese detalle. Porque no tiene puto sentido esto de que aún sea la Jill de Resident Evil 3 Remake a pesar de que esto está en el mismo universo, en el mismo timeline de los juegos porque ocurre después del 5 y del 6. Pero en el 5 ya la vimos deteriorada. En fin. En algún juego había... ¿Ha habido secciones submarinas? Sí, en el 5. ¿En el 5? Sí. ¿Y salían estos bichos? No, perdón, en el 5 no, en el 6. En el 6 con Chris. En el 6. Sí. Y salían estos bichos. Estos bichos no los reconozco. Parecen leakers acuáticos. Sí, pues... Ya, leakers acuáticos, tendrás el tiburón, tendrás las escenas de Chris y de Leon que a la gente le encantan, no sé por qué. No sé por qué. ¿En qué...? ¿Dónde vieron ustedes a Chris y Leon peleando a lo Kung Fu en los juegos? Hablo antes del 5 y el 6, ¿eh? Porque Resident Evil es... es mucho más que el 5 y el 6. A la hora... No sé por qué a la hora... Es una toda giratoria del 4, del día. Ok, pero no sé a la hora de adaptar pelis porque han dicho sí, 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 de acción. De acción. Y nosotros como público hemos dicho claro que sí, claramente. Solaba el valor en los juegos, John Wick en el cine. Pero bueno, acabo ya. Vámonos. Chao. Suplex. El suplex, sí, sí.